¿Qué onda, Tito? ¿Dónde estás? ¡Hola, Tito! ¡Yay! ¡Yay! ¿Mira? Gracias. Para calentar ese bombón, nomás hace falta mi varita. Ahí tengo una, para calentar el bombón en el lumbrito, Oscar. A mí me gustan los bombones en el lumbrito también, pero no es la forma de decirle y dirigirse a la señorita. ¿Les agradó eso? No, no, sí me gustó. Ahí está. Quiere hacer bombones conmigo, ¿no? En una fogatita. En la fogatita, ándale, y nada más con la varita, mira. Encajado. Bombones bonitos si le dices, te vas por la sombrita. ¿Por qué? Porque por el sol se derriten los bombones. Eso sí está bonito. Sí, eso sí. Entonces algo bonito. Bien viejo, pero bonito. Bien viejo, pero bonito. Pero está bonito, fíjate. No hay piropos viejos. Nunca pasan de moda esos piropos, ¿verdad? Nunca, jamás. Entonces también le va a gustar este piropo. Dígale, dígale, dígale uno. También te va a gustar este, mija. Ay, me pasó. Me voy a decir el piropo. Ah, dígaselo. Aquí el piropo bonito que dice, te podría escribir un poema, te podría decir un verso, porque eres la única mujer que me pone tieso. La que no tiene hueso. ¿Qué? El alma del corazón que no tiene hueso. Es cierto, el alma no tiene hueso. Sí, sí, es cierto. Híjole, por... Sentía así de momento, me preocupé. Como una especie de veto. No, tú eres el malpensado. A mí sí me gusta, Antito. Eres el malpensado, ¿eh? La más. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y con este clima tan frío, ¿le puedo prestar mi estufa? No tiene pilas, ni tampoco cables, pero igual se enchufa. No, no, señor, ya. Ya. Ahí se puede, como que hay de pelo a uno los cables. Es eléctrico. Es eléctrico. ¡Esto es el mazo!